¿Qué has conseguido? Genial. ¿Dónde estás? En una especie de túnel de servicio. Yo estoy al otro lado. Tú sigue avanzando. Casi estás en la colonia. ¡Suscríbete! ¿Ves la torre de luces? Nos vemos ahí. Torre de luces, lo tengo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo! Debería volver al escritor Lincopé. He encontrado algo. ¿El qué? Tú estuviste aquí. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No. ¡Gracias! 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 ¡Danny! ¿Estás ahí? ¿Por qué no responde? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya falta menos. ¡Suscríbete! 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 ¡Danny! ¡Danny! ¡No pienso ir! ¡No puedes obligarme! ¡Los mataste a todos! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Lo siento. ¡Danny! 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 ¡Se le ha fallado a mí! ¡Danny! 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 Lo siento. Estoy bien. ¿Estás segura? Tienes mala cara. Entré en su mente. Reviví sus recuerdos. Hubo una epidemia. Hace 75 años. Hace 75 años. Justo como la de la prisión. Los mataron a todos. para intentar contenerla. A todos. No son accidentes. Hay un patrón. ¿El perdió? No. ¿Sí? ¡De las vuestras dehh! ¡Gracias! ¡No! No. No. ¡No. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Imprimiendo Retire el artículo del ensamblaje de impresión Espera que termine la impresión La TJU le agradece su productividad Ensamblando Control de calidad verificado Estimando ensamblado de impresión Operación completada Gracias por su trabajo La TJU le agradece su productividad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nivel superior, Jacob. Busca la clínica. 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 de investigación ya está al alcance de nuestra mano la fuente donde todo empezó una nueva y usada etapa del proyecto ¿qué es eso? una forma de vida alienígena liberada por los mineros al perforar el océano subterráneo de Calisto había muerto cuando llegamos a manos de los de seguridad pero ahí estaban dentro del cadáver miles de larvas vectores primarios de contagio para el patógeno miófago recogimos muestras y las llevamos a nuestro laboratorio central en Europa el patógeno funcionaba como un acelerador evolutivo transformando a los colonos en poco más que bestias descelebradas salvo a uno el denominado paciente cero este logró de algún modo sacar provecho del contagio logrando mayor fuerza resistencia y longevidad pero sin perder su intelecto y humanidad aunque las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia el cadáver fue trasladado al laboratorio de Faro Negro sentando así las bases de la investigación original oh dios mío cinco, dos, uno tenemos asuntos pendientes como verás las cosas han cambiado Jacob he encontrado la puerta a el 2 2 1 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Solo quería ayudarte, pero pronto será una de las muestras. Estoy bien. Tú no te pares. Esa plataforma nos llevará a la superficie. ¡Lo logramos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mierda! ¡Venga, arriba! ¡Te pondrás bien! ¡No! ¡No! ¡No es justo! ¡Coño! Prometí que los detendría. ¡No me convertiré en una de esas cosas! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Ni de coña! ¡Eh! ¡Lo vamos a solucionar! ¿Cómo? ¡Seguiremos el plan! ¡Iremos a la torre del alcaide! ¡Tiene que haber alguna forma de revertirlo! ¡Eso no lo sabes! ¡No! ¡No lo sé! ¡Pero no nos rendiremos ahora! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Juntos! ¿Vale? Vale. Vale. ¡Venga! ¡Va! ¡Arriba! ¿Estás bien? Por ahora. Vas a necesitar esto. ¿Vale? Ya casi estamos. Vamos. No reconozco esta zona. ¿Dónde estamos? Vamos a averiguarlo. Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. No. Vamos. ¡Va! Vamos. La presión está en pelota automático. Los sistemas están reventados. Ya casi están. Es la UNS. Toda la presión está infectada. Hay que irse de aquí cagando leches. Buena idea. La señal del alcaide sigue activa en la torre de mando. ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece. Voy a abrir la puerta. Regresos. Regresen a sus geldas. ¿Qué pasa aquí? Tani, ¿me oyes? ¿Tani? Tienes que estar de coña. Me toca volver. Me toca volver a empezar. ¿Y ahora qué coño voy a hacer? Encuéntrame. Vale. No nos queda mucho tiempo. He logrado desviar una de las unidades de seguridad. Tengo a Dani. ¿Dónde está Dani? En el laboratorio. En el epicentro de la prisión. Lo está controlando todo. Pero no podemos hablar aquí. Puedo llevarte hasta el alcaide. Puedo curarla. Quiero ayudar. ¿Tú? Me pusiste esto en el cuello y ahora me quieres ayudar. Tienes que darte prisa. Encuéntrame, Jacob. ¿Cómo? Hay una sala más adelante que da una zona en la que ni los guardias ni los reclusos pueden entrar. Encuéntrala y te despejaré el paso desde aquí. Estoy despejando el camino. Estoy despejando el camino. La CJ-1 cubre todas sus necesidades de inversión. Zip! No te duro. No me estoy despejando. Zip! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sucedido aquí? Decision. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí... A este lugar... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue avanzando, Jacob! ¡Dani está empeorando! ¡Tienes que apresurarte! ¡Oh, aguanta! ¡Estoy llegando! ¡Suscríbete! 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 ¡Deprisa, Jacob! ¡Semps! ¡Acaba el tiempo! ¡Suscríbete! ¡Casi ha llegado! ¡No te pares! Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Impresión finalizada. ¡CJU! ¡Veniendo con la mayor calidad! ¡Que tenga un unido día! ¡Este mutamos! ¡Cisno completado! ¡Excelente elección! ¡Impresión finalizada! ¡Criente esta unidad con responsabilidad! ¡Que tenga un unido día! ¡Que tenga un unido día! ¡Criente esta unidad con responsabilidad! ¡JU! ¡Miren! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El... cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 Maren nos va a ayudar a buscar la uva. No nos queda otra. Sí. ¿Qué es todo esto? Está claro que esto no es cosa de la CJ1. ¿Y el 10? Transferencia de datos completada. ¿Qué coño? ¿Danny? ¿Danny? ¿Dónde estás? ¿Danny? Ahora te adentras en los recuerdos de Danny. Vislumbras la verdad de lo de Europa. Sultaron una muestra diluida del laboratorio. Y la tragedia inspiró todo lo que Cole ha hecho aquí, en Cerro Negro. ¡Verdad! ¡Suéltame! ¿Por qué no estás hablando? Jacob, ¿qué hay ahí? Lo que hay ahí no es asunto nuestro. Venga, tenemos un trabajo que hay. Esto... fue culpa nuestra. ¡Lily! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Lo siento. Intenté protegerte. No te merecías esto. Lo de Europa no fue algo terrorista. Manipularon las imágenes para ocultar lo que iba a ocupar en el terreno. Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos. Pude impedirlo, pero no lo hice. Tomaste la decisión equivocada. ¿Y ahora cómo lo vas a arreglar? Jacob, ¿qué narices te pasa? No puedo. No veo. Venga, venga. Sí, ¿qué puedes? Ya casi estamos. Puedo sentirlo. Oírlo. A mi cabeza. No, no. Vale. Tú, quédate aquí. Volveré en cuanto consiga la cura. Sé cuidarme solita. Haz que pague por lo que ha hecho. ¡No! 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 Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. En curso. Ciclo completado. Excelente elección. Impresión finalizada. Excelente. Que tenga un unido río. La J1 declina cualquier responsabilidad respecto al uso de esta impresión. Ciclo completado. Ciclo completado. Ciclo completado. Ciclo completado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame el puto antídoto! No pienso dejarla morir. He estado observando. He estudiado su dossier. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia. ¿Y vosotros qué? ¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? No. Se equivoca, señor Lee. El protocolo no ataña a la muerte, sino a la vida. Nuestro futuro está ahí fuera. Nuestro destino. Pero no estamos hechos para vivir en la espada. Este parágrafo cascador no retiene. Tienes que evolucionar a la sol. Y ahora, todos verán el motivo. La prueba que mis métodos multiplican el riesgo de esta competición definitiva por el verdadero superviviente. La humanidad. La humanidad. Vaya, vaya, vaya. 5-2. Debería darte las vacaciones, ¿sabes? No lo diría que te estoy amando, pero en realidad es un don. El carden me ha abierto los ojos y me ha mostrado mi fin. Y ahora, te lo encenaré todo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No da igual que te quiera vivo ¡Nadie! ¡Ni a nadie puede salvarte! ¡Sin trucos! ¡No hay escapatoria! ¡Te he vencido! ¡He vencido a todos! ¡Soy el alfa! ¡El super! ¿Qué me pasa? ¡Ni a nadie puede salvarte! ¡Ni a nadie! ¡Si! ¡Otra vez! ¡Si! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta, Danny! ¿Cree que nos ha ganado? Ferris era débil. Un recipiente imperfecto. Pero en esa muestra está la clave para conseguir un sueño que ha perdurado siglos. Eso no es un fracaso, señor Lee Es progreso Y todo gracias a mí No, 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 no Me parece que no Venga, este no es momento de falsas heroicidades Deje la muestra y márchese Hay una cápsula de escape ahí arriba Para llevarle de vuelta la vida que tuvo Usted y yo podemos conseguir todo lo que queremos Así que, dígame, señor Lee, ¿qué quiere? Te diré lo que yo quiero Quiero a mi hermana, cabrón Un intento encomiable Pero, sin duda, ya sabrá que yo nunca pierdo ¿No? Esta vez sí Qué desperdicio Todo para salvar una vida No crea que nos han detenido Los datos reunidos aquí llevarán el protocolo a la siguiente fase En cuanto a ustedes Secuencia de autodestrucción iniciada Adiós, señorita Nakamura, señor Lee Espero que Ferro Negro haya sido de su agrado Venga, vamos Las cápsulas están por aquí ¡Corre! ¡Vamos! ¡No te pares! Hay que llegar a las cápsulas de escape Ya casi he estado ¡Veo las cápsulas! Solo hay una Espera, no No sabes lo que estás haciendo No lo sabía Pero ahora sí ¿De qué estás hablando? Lo siento Por todo Este es mi sitio No lo hagas Chicos Chicos Transferencia de datos completada Aquella transferencia funcionó en ambos sentidos Él descubrió más acerca de mí Y yo de él Con la precipitación del momento No supe ver que también me había dado las pruebas Que tanto había estado buscando Y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad ¿Acaso quería compensar el dolor que había causado? ¿O buscaba cierta redención? En cualquier caso Espero que encontrase cierta paz ¡Jacob! Puede que al final sí haya una salida Sistemas de seguridad temporal de un reactor activado Voy a necesitar tu ayuda ¡Jacob! 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 Gracias por ver el video.